Ante la pandemia, en Coahuila seamos responsables. Quédate en casa y evita más contagios. Si tienes niños pequeños en tu hogar, ayúdalos a protegerse contra el coronavirus. Enséñales a lavarse bien las manos. Puedes hacerlo a través de juegos. Explícales con claridad por qué no pueden salir. Y en familia, asegúrense de mantener limpio su hogar. Recuerda que para cualquier emergencia puedes llamar al 911. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es.